Milagros Vargas, buenos días. Yo te voy a dar un beso. ¿Tú me dejas que yo te doy un besillo? Sí. Gracias por haber venido. Ella mira hacia arriba porque no sabe si va a poder seguir. Pero la fuerza de su hijo, vamos, yo creo que tú te obligas desde que te levanta hasta que te acuesta. Milagros está con nosotros en el programa porque quiere que se haga justicia con su hijo Francisco Javier. Ay, Dios mío. Tu hijo falleció tras ser apuñalado en un botellón en Sevilla hace escasamente dos meses. Menos. ¿Qué se supone que ocurrió esa noche en Sevilla? Es una información que yo tengo. Ellos estaban allí con sus dos coches y de pronto apareció el menor que ha estado ingresado en el centro, que ya se ha puesto en libertad. Empezó a querer robarle sus botellas, vacilarlo, intentar entrar en el coche de mi sobrino, intentar romperle el cable que ellos tenían unido de coche a coche. Sí. Escuchando la música, ¿no? Sí. Y entonces todo eso el menor con una navaja haciendo así, tonteando. De pronto uno de los que iba más o menos con el grupo de mi hijo le pegó un cabezazo y lo tiró para atrás, harto ya de que lo vacilara. Entonces el menor se levantó y salió corriendo cuando vino. Vino con el que está detenido y otro que falta también, que no ha sido detenido todavía, yo sé, me consta por la policía que ha sido interrogado tres veces, pero no lo han llegado a detener. Ya. Y ya cuando... O sea, hay tres personas implicadas. Sí, que yo sepa tres, pero solo hay uno encerrado. Pasó esto que le dieron el cabezazo a este menor y él se marchó por lo visto... Y volvió con dos, con el que está en la cárcel y con otro que falta. ¿Y qué pasó? Y entonces pues ya el que vino con él, la tercera de esta persona que vino fue la que le pinchó la rueda del coche a mi sobrino y ya mi hijo empezó ahí a pedirle explicaciones y eso, ya hubo allí un barullo y ya los amigos de mi hijo que lo vieron con las manos así discutiendo con el adulto que está... El adulto que llegó con el menor. No, el menor, llegó el menor, el adulto y otro más. Sí, con dos personas. Sí. Y lo último que vieron fue a mi hijo con los brazos abiertos pidiéndole explicaciones al mayor de edad que está en la cárcel. Sí. Y ya no lo vieron más, ya lo próximo fue en el suelo. Le dieron un navajazo en el corazón y se desplomó tu hijo. Sabemos que sus amigos, las personas que estaban alrededor pidieron ayuda rápidamente. No, rápidamente no, ellos pidieron ayuda inmediatamente al 112, les dijeron que no había manera de acceder al recinto ese porque había 7.000 personas allí que ellos sacaran al herido del charco de la parra. Sí, a una rotonda determinada. Sí, le dijeron una redonda. Ellos hay que tener en cuenta que no son de Sevilla y no sabían en qué redonda estaba la ambulancia esperándolo, con lo cual estuvieron 20, 25 minutos dando vueltas con el coche. Que seguro que perdieron un tiempo fundamental. No, la apuñalada de mi hijo era mortal. Era mortal porque era en todo el corazón. Eso sí. En la ambulancia intentaron hacer... Sí, en la ambulancia lo intentaron. Todo lo posible por salvarle la vida, pero falleció dentro de la ambulancia. En la ambulancia murió. Hay dos sospechosos. ¿Tú has dicho que un tercero? Sí, hay un tercero que me consta que ha sido interrogado tres veces, pero no sé por qué motivo no se le ha detenido. Porque directamente no es el que ha matado a mí, pero indirectamente está también metido. Tú lo que pides es justicia. Sí. Tú no entiendes cómo el menor a día de hoy está afuera, está en la calle. Yo tengo muy claro que él no ha sido el que ha matado a mí, pero sí que ha sido el que lo ha originado todo. Todo. Luego hay otra persona, como hemos hablado, que es el considerado autor material de esa apuñalada. ¿Y qué ocurre con él? Porque ahora mismo está en prisión. ¿No es así? Yo la información que tengo y que puedo dar... Sí. ...es que es él. Por la policía, la información que tengo... Está en prisión ahora mismo. Sí, sin fianza, en prisión, sin fianza, que es él, el autor. Ahora la policía ha hecho un trabajo, no fue un trabajo de dos horas ni de tres horas, fue de quince días. Claro que no, claro que sí. Ahora son los jueces los que lo tienen... Y seguirán trabajando, me imagino. Y ahora... Los jueces son los que lo tienen que acabar bien. Claro. Porque de eso yo no entiendo cómo el menor ya está en la calle. Está en la calle desde el día tres. ¿Tu hijo tenía veintitrés años? Sí. ¿Cómo era él? No, pues muchacho, normal. Es que salía poco, ¿no era muy...? No, era más de estar en la casa jugando a la play y todo eso. Salía también, ¿eh? Pero mucho no salía. Y desde ese día, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo está la familia? Hombre, pues mal, todo, como está. Yo estoy... ¿Echa polvo? Sí. A pesar de que te veo que tienes una fuerza, el coraje que le estás echando como madre, lo esperábamos de ti, pero nos emociona, nos sorprende, te lo digo de verdad. Me admiras la interesa con la que has venido, pidiendo justicia para tu hija, asesinado. Gracias. Habéis hecho concentraciones pidiendo justicia, pidiendo que alguien, si alguien vio a las personas que mataron, asesinaron a tu hijo... La verdad es que lo vio mucha gente. En un principio, aquella primera noche, hubo declaraciones... Sí. ...ahí en caliente, muy buenas, ¿sí? Lo que pasa es que cuando los vuelven a declarar, al cabo de 10 o 15 días, la gente parece como que recula. Tiene un poco de miedo, no sé si porque sus padres les dicen, tú déjate de lío, déjate de esto. Y yo pienso que los que declararon la primera noche... Sí. ...que hay testigos... Declararon que reconocían a estas personas. Sí, sí, todos los testigos declararon que sí, que lo reconocían. Y al pasar dos días... Pues ya la gente va un poco con más dudas. Yo le pediría a esa gente que, por favor, que con esa duda, que al no declarar lo mismo ante la jueza, que la policía, les crea una duda a la jueza, que lo único que van a conseguir con eso es que un asesino salga a la calle y que siga matando, porque a mí ya poco me va a hacer. Tu hijo ya no está y no va a poder estar. Yo ya he... Por otras posibles víctimas. De hecho, el menor salió el día tres, martes de feria, y el viernes estaba en la botellona en Sevilla, en la feria de Sevilla. Nosotros te entendemos porque, evidentemente, eso hace todavía que te duela mucho más. Hombre... Que te duela muchísimo más. Desde luego, el pueblo está volcado con vosotros y eso te alienta de alguna manera, ¿no? Hombre, yo ahora mismo con pueblo no tengo ni de pueblo... Ninguno, ninguno, hombre, está clarísimo. Tú lo que te dijéramos era de más porque tu niño no está contigo. Sí, sí, yo digo, el menor... Hombre, me duele que esté fuera y mi hijo en una caja, pero que yo la pena es la misma. A mí no me consuele nada, vamos. Ya lo sé, hija. Tú, además, querías pedir que en esta macro fiesta, macro botellones, haya más gente, más seguridad pensando en nuestros hijos, ¿no? Hombre, claro, ya que el alcalde tenía conocimiento de que iba a ocurrir esa fiesta y de eso se lo estaban avisando, estaban pidiendo refuerzos, que eso lo declaró el portavoz de la policía, que lo podía haber hecho, ¿no? Preparar unos dispositivos, porque no fue el único herido que hubo mi hijo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el Rocío, allí, en todo el muchacho, con todo esto abierto, entraron muchísimos heridos. Que cuando se maneja tantísimo alcohol y gente joven, evidentemente, hay un momento que el descontrol puede hacer llegar a lo que le pasó a tu hijo. Te deseamos mucha suerte. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Te sé que eres muy fuerte, eres muy joven, y tu hijo casi un niño. Y en tu corazón, lógicamente, siempre va a estar. Y sabemos que ningún consuelo vas a encontrar, pero si se hace justicia, seguro que estarás un poquito más tranquila. Eso es lo que quiero, que por lo menos sea la justicia. En España, la justicia... Tenemos que confiar en ella. Estamos contigo. Venga, muchas gracias. 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 Gracias.